Marta Romero, ¿qué habrá para hacer a partir de este día viernes por la noche en la Casa de la Cultura? Bueno, estamos preparaditos. Hoy a la noche tenemos teatro a las 20.30. Los chicos prepararon una adaptación de la película Esperando la carroza. La van a hacer en teatro esta noche 20.30. Ese es el grupo Estrellas que nos acompaña durante todos los años. Después mañana, tempranito, 17 horas, hasta las 22, vamos a la peña de la profesora Alba Quiroga, que durante este año cumple 50 años, la peña El Cumpa. Así que estamos haciendo dos peñas mensuales los días sábados. Así que estamos invitando a todos los vecinos de Marlo que tengan ganas de venir a bailar un poquito de folclore. Mañana hay una peña que comienza a las 17 y termina a las 22. Y después ya Alba mañana le hace la promoción de todas las fechas de los meses. En primera instancia, este ciclo teatral de verano que está pronto a finalizar, ¿cómo ha sido este verano? ¿Ha tenido participación de la gente? Muchísima. La verdad que nos hemos quedado sorprendidos porque tuvimos mucha participación. Hoy con el tema de Esperando la carroza me parece que vamos a llegar al máximo. Y después, mañana a las 22, que es después que termina la peña de Alba, tenemos una adaptación de autores varios teatrales que la hace el grupo Saltimbanqui, que vos lo conocés, que es el que va a las escuelas, y hace una obra con adaptación, se llama Primer Acto. Va tomando partes y cosas de distintos autores teatrales. Todo esto el día de mañana, ¿quiénes podrán asistir? Bueno, en el día de mañana es totalmente libre y gratuito. Saben que acá, cada vez que hay un espectáculo no se paga nada. La peña de Alba, si el día nos acompaña, que espero que sí, porque siempre nos acompaña, la hacemos en el playón, la hacemos afuera. Caso contrario, que haya lluvia, no hay problema porque se hace dentro de los dos salones. Así que la peña de Alba no se suspende aunque llueva, pero siempre nos acompaña el sol. ¿Puede venir cualquiera la peña o hay que saber algo de folclore? No, 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 puede venir cualquiera porque inclusive ella motiva, ayuda, hace acompañar a personas que están con ella, a otras que recién vienen, y tenemos casi 200 personas en la peña.